Son las 2 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Comienza la anunciada rueda de prensa de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, faltan menos de 24 horas para que la mitad de los españoles pasen a la fase 1 de la desescalada, lo que supone un importante y un esperanzador paso hacia esa nueva normalidad. Se abre un escenario que es fruto del trabajo colectivo, pero que en el día de hoy queremos agradecer en especial a dos grupos de personas. En primer lugar, a los profesionales sanitarios. Gracias porque vuestro trabajo incansable, vuestra línea de primera batalla, que en muchas ocasiones ha provocado contagio incluso dentro de vosotros mismos, ha supuesto y está suponiendo un elemento decisivo para que podamos poco a poco ir combatiendo este virus y seguro que más temprano que tarde ganar esa batalla final. Gracias en nombre del Gobierno. En segundo lugar, queremos agradecer y extender esta cuestión al conjunto de los ciudadanos, a todos los que han mantenido un comportamiento ejemplar y que creo que han puesto de manifiesto que somos un país cívico, un país civilizado, unido, que sabe sobreponerse a los grandes desafíos y, sobre todo, que sabe interpretar correctamente cuáles son los elementos que le corresponden a cada uno la responsabilidad individual, que es la que somos insustituibles y, por tanto, fruto también de ese confinamiento, de esa falta de movilidad. Hoy podemos estar anunciando este pase a la fase 1. Como no, queremos trasladar en nombre del Gobierno nuestro más profundo pésame a los familiares, a los fallecidos, mandar también un mensaje de ánimo para todos aquellos que siguen hospitalizados o que están en casa pero que siguen luchando contra este virus. Un sentimiento que hemos compartido en el día de hoy con el conjunto de los dirigentes autonómicos. Se ha mantenido esa nueva reunión con el presidente del Gobierno, una cita que está siendo habitual en estos últimos dos meses y que refleja la importancia que el presidente Sánchez le da a la coordinación entre los distintos niveles de la Administración. Y, de hecho, cada día ocupa esa reunión diferentes temas que pueden ser de actualidad, de preocupación o de interés compartido entre el Gobierno de España y comunidades autónomas. Pero, como imaginarán, en el día de hoy la jornada se ha centrado en gran medida en el proceso de desescalada en el conjunto del país. Creo que desde el Gobierno y de forma intensa en las últimas horas hemos explicado de una manera muy detallada cómo se iba a realizar este proceso de transición hacia esa nueva normalidad. Hemos insistido que se trataba de aplicar, de evaluar criterios objetivos relacionados con la emergencia sanitaria y, en concreto, con la capacidad que tiene el virus de transmisión en los distintos territorios, con la capacidad asistencial de nuestros centros sanitarios para tener la seguridad de que, en caso de que se produjera un nuevo pico o un nuevo rebrote, había capacidad de mantener esa calidad en los servicios. Y, en tercer lugar, la capacidad de detección, de respuesta, de seguimiento de los casos, todo ello con la idiosincrasia de cada lugar, con los elementos económicos, sociales que acompañan cualquier territorio y que nos permite, en la medida de lo posible, que esos indicadores se ajusten como un guante a la realidad de esos territorios. Esos son los indicadores, los parámetros que han guiado el análisis conjunto de los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. Y, en esta parte, queremos insistir. Ha sido un análisis intenso de los últimos días, con muchas reuniones bilaterales, en las que se han podido constatar los criterios por parte de los técnicos de comunidades y del ministerio en un trabajo que quiero poner en valor, que ha sido muy riguroso y que tenemos que agradecer y tenemos que dar las gracias al conjunto ministro de los profesionales que han trabajado en esa ingente tarea. Fruto de ese trabajo, de ese análisis, se ha establecido la apertura a la fase 1, desde mañana lunes, de los territorios que cumplen esos indicadores y que representan, como decía, aproximadamente a la mitad de la población española. En el resto de España, aunque algunos territorios pudieran estar muy próximos a ese cumplimiento, como ha explicado el ministro estos últimos días, ha imperado la prudencia, la precaución y la cautela. Tenemos que recordar, y no podemos olvidarnos de este dato, que el virus va a permanecer con nosotros mucho tiempo, al menos todo ese espacio que hay hasta que dispongamos de una vacuna o de un tratamiento médico efectivo. Entendemos, además, que haya una cierta decepción en los sitios que aún tienen que permanecer, en la fase 0, pero tenemos que ser muy claros a la ciudadanía y ninguno podemos llamarnos a engaño. Lo realmente grave sería alejarse de ese criterio sanitario y dejarse llevar por consideraciones de tipo político o de cualquier otra índole. Y así es, porque correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida y eso no lo podemos permitir ni como país ni como sociedad, después del esfuerzo ingente que han realizado los ciudadanos. Han sido semanas complicadas, muy difíciles para todos, especialmente para las familias que han perdido algún ser querido y que a día de hoy todavía hay muchas personas que tienen familiares a amigos que permanecen enfermos. También ha sido día complicado para el conjunto de los profesionales sanitarios con ese esfuerzo titánico que hemos agradecido y que queremos que el conjunto de la sociedad reconozca cómo hace cada día a las ocho de la tarde a través de ese aplauso sanitario. Es por ello tan importante que preservemos todo lo conseguido hasta la fecha y por eso no podemos tirar por tierra todo ese esfuerzo. Hay personas que pueden o que les gustaría acelerar esa desescalada, pero forzar el ritmo nos puede costar muy caro, sobre todo en términos de vida humana, pero también desde el ámbito económico y social. No vamos a llegar antes por correr de forma precipitada, todo lo contrario, para la recuperación económica de nuestro país. Es muy importante preservar que no existan rebrotes, que podamos consolidando los pasos que se van dando, generando confianza y, por tanto, que cada actuación que hagamos esté avalada por todos los indicadores objetivos que nos permiten afirmar que es posible seguir avanzando. Por ello, lo que se ha expresado en la reunión de presidentes en el día de hoy por parte de todos los dirigentes políticos ha sido máxima cautela, con lealtad y, por tanto, intentando no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en una pandemia de estas características. Por otro lado, en la reunión el presidente ha puesto en valor el apoyo constante del Gobierno a las comunidades autónomas a través de diferentes iniciativas relacionadas con la financiación, la garantía de liquidez para evitar tensiones de tesorería o la aportación de fondos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia. Saben que el Gobierno está trabajando en la puesta en marcha de un fondo no reembolsable, que se dotaría con 16.000 millones de euros, y supone esta dotación la mayor transferencia directa que jamás han recibido las comunidades autónomas. Les recuerdo también que son recursos que el Estado dará a las comunidades y que no tienen que devolver, no van a generar intereses ni les va a impactar en el nivel de deuda pública. Y, además, otro aspecto relevante de este fondo es que no sustituye a los que ya se asignan con cargo a los sistemas de financiación autonómica. De hecho, y así lo hemos puesto de manifiesto en la reunión, este año las comunidades van a recibir del modelo de financiación 115.887 millones, que es la mayor cifra de su historia. Los 16.000 millones se van a dotar con 10.000 pertenecientes a una caja de gasto sanitario. Este dinero se va a pagar en dos fases. Primero, 6.000, con los indicadores que ya conocemos de cómo ha evolucionado la pandemia sanitaria, del porcentaje de población, también de las pruebas realizadas a los ciudadanos. Y, por otra parte, también en una segunda fase se van a habilitar otros 4.000 millones de euros para completar estos 10.000 del gasto sanitario. De otro lado, hay 1.000 millones que se reservarán para cubrir el gasto social que se genera en la pandemia para atender a las personas más vulnerables que han tenido más dificultades, también para los refuerzos, para los apoyos a las residencias de mayores que han tenido que reforzar su plantilla. Y habrá otros 5.000 de este fondo que pretenden cubrir la pérdida de ingresos, de recaudación de los ingresos propios que sufrirán las comunidades por esta menor actividad. El reparto este último de los 5.000 se va a decidir en función de una propuesta que hemos encargado a la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, un órgano que está formado por representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, que esperemos nos eleven esa propuesta para también hacer un reparto que permita, como digo, que las cuentas públicas de los territorios no se vean resentidas por el enorme impacto que ha tenido en la economía esta pandemia. Yo creo que así lo han expresado los presidentes, son todos conscientes del esfuerzo que estamos realizando desde el Gobierno y, por tanto, creo también que la financiación no va a ser ningún obstáculo para seguir garantizando unos servicios públicos universales y de calidad. También, junto con el fondo no reembolsable, se ha informado a las comunidades autónomas de que se puede destinar la parte no ejecutada de los fondos FEDER también a lo que es la certificación de ese mismo gasto sanitario. Esto se traduce en que las comunidades disponen de 3.200 millones de euros adicionales para la compra de equipamiento, de material de prueba, de equipos de protección personal o de instalaciones de refuerzo o de abono a las nóminas del nuevo personal contratado. Esta posibilidad de utilizar los fondos FEDER, que viene a sumarse al resto de actuaciones, es una facilidad añadida, sobre todo para las regiones que tienen un mayor volumen de estos recursos y que, por tanto, van a encontrar diferentes fuentes financieras para poder solventar ese gasto sanitario. También, con el objetivo de recuperar el pulso económico y social, el presidente ha informado del acuerdo llegado en el marco del diálogo social en esta pasada semana, concretamente una firma, un acuerdo que van a poder expresar con mayor detalle en el día de mañana tanto los responsables de los agentes sociales como el propio presidente Sánchez, pero ha sido unánime el aplauso que ha recibido el diálogo social y en sus personas los representantes de comisiones obreras de UGT, de la COE y de Cepime, porque efectivamente todos ponen de manifiesto que esto significa un compromiso con la construcción y con el desarrollo de las fases siguientes que corresponden a nuestro país. Como saben, los ERTE era una de las preocupaciones más importantes del tejido social, puesto que este mecanismo nos ha permitido que muchas personas hayan podido conservar su empleo, incluso aquellos que no tenían derecho a comprar una prestación lo han podido desarrollar, también el cese de actividad de autónomos y, por tanto, queremos felicitar, como hicimos en los pasados días, a sindicatos y empresarios porque están a la altura de este reto histórico que vivimos. Y, como este pacto para la reconstrucción no se puede hacer sin la participación de los agentes sociales, creemos que este es el marco y el camino que los partidos políticos y el resto de todos los llamados a participar en la construcción de España deben seguir también en las próximas semanas y en los próximos meses. Esto es lo que cabe informar de la reunión mantenida en el día de hoy. Y, sin más, paso la palabra al ministro de Sanidad para que dé detalles sobre los datos y sobre la fase de desescalada en la que nos encontramos. Muchas gracias, ministra. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de las cifras que hemos dado a conocer esta mañana. Saben ustedes que 621 personas han sido las personas que en el día de ayer fueron diagnosticadas como nuevos casos que tienen el COVID-19. Esto supone un incremento del 0,28 por ciento de casos. Hemos de lamentar el fallecimiento de 143 compatriotas a cuyos familiares y allegados les hacemos legar nuestras condolencias y constatar también que 2.214 personas se han recuperado del COVID-19 y son ya 136.166. Bien, estos datos que hemos conocido esta mañana, en el último día de la semana, de la octava semana, desde que se decretó el estado de alarma, confirman que el objetivo que nos habíamos fijado se ha cumplido. Recuerden ustedes que para esta semana teníamos el objetivo de tener incrementos diarios de nuevos contagiados por debajo del 0,5 por ciento y el dato de hoy es del 0,28 por ciento y el promedio de la semana está también por debajo del 0,5 por ciento. Por tanto, el objetivo de la semana se ha cumplido. Cada una de las ocho semanas, gracias al esfuerzo de los españoles, al gran esfuerzo de los españoles, hemos ido cumpliendo todos los objetivos que nos hemos marcado y, una vez más, hemos de constatar que el estado de alarma que decretamos el 14 de marzo ha funcionado. Superamos la primera etapa unidos y hoy, ya en esa segunda etapa de desescalada, también la superaremos unidos con estos mecanismos de gobernanza que nos hemos dado todos juntos. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes, hacer referencia algunas consideraciones de la novena conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno. Hoy quería hacer dos comentarios, tres comentarios muy breves. En primer lugar, yo creo que se ha constatado que la gobernanza está funcionando y ha habido un clima de cordialidad en el intercambio de opiniones respecto a la complejidad de esta fase, de esta etapa que estamos abordando, pero constatando también que los mecanismos de gobernanza están funcionando. Ha habido algunas propuestas muy interesantes de varios presidentes autonómicos que vamos a estudiar. Vamos a empezar a estudiar mañana mismo en el plenario de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tenemos cada lunes por la tarde con los consejeros y consejeras de Sanidad. Quiero señalar dos ámbitos muy concretos. Ha habido peticiones de reconsiderar la permisión de las actividades de caza y pesca que están previstas en la segunda fase. Vamos a estudiar este tema con todos los consejeros mañana por la tarde y veremos si procede o no a adoptar alguna medida de flexibilización en este ámbito. Y también ha habido una petición de reconsiderar algún paquete de medidas específicas adaptadas a la España rural. Tiene unas características muy particulares y que es verdad que puede ser que en algunos casos podamos estudiar el plan de transición a la nueva normalidad con medidas específicas orientadas a la España rural. Por tanto, mañana mismo, por la tarde, en el plenario que tenemos todos los lunes, por la tarde empezaremos a abordar el estudio de estas dos cuestiones que han aparecido hoy como propuestas en la novena conferencia con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno ha pedido máxima prudencia para controlar la epidemia a todos los presidentes autonómicos y esta va a ser la orientación general que vamos a tener en esta etapa de desescalado. Actuar con cautela y, por tanto, la prudencia va a ser la guía de actuación en la desescalada. Insisto, la prudencia va a ser la guía de actuación en la desescalada. Es más que nunca importante la responsabilidad individual, el seguir todas las consideraciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y toda prudencia va a ser poca en una etapa muy compleja que se inicia mañana con un paso adicional. Muchas unidades territoriales de nuestro país van a progresar a fase 1, tal como explicamos ayer. Un poco más de la mitad de los ciudadanos españoles van a poder ir a entrar en fase 1. Quiero recordar que esta fase 1 tiene una duración prevista de 14 días, que es un periodo de incubación. Y, por tanto, va a ser necesario para ver cómo va evolucionando la epidemia adoptando estas nuevas medidas previstas en la fase 1 y que ustedes conocen porque han sido objeto ya de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y también vamos a ver, a partir de mañana, qué otras unidades territoriales donde habitan esta casi mitad de la población española que todavía no puede progresar a fase 1, pues cuáles de ellos, de estas unidades territoriales, no son propuestas por las comunidades autónomas para poder progresar a fase 1. Vamos a actuar, insisto, con la máxima prudencia, siempre basándonos en los criterios de los técnicos y de los expertos y en la evidencia científica disponible. Y la tercera cuestión que quería comentar con ustedes es que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado una orden del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Es una orden que regula el crecimiento controlado de la movilidad para compasarlo al incremento de actividad que va parejo al progreso en este plan de transición a la nueva normalidad. Son medidas a implantar en la desescalada. En primer lugar, se determinan las condiciones de ocupación de los vehículos en transporte terrestre. Se permite compartir coche privado en condiciones normales, cuando todos los pasajeros sean personas convivientes en la misma unidad familiar y cuando no se dice circunstancia, se autoriza a dos personas por cada fila de asientos, siempre que se utilice mascarilla y se respete la máxima distancia posible entre los ocupantes. Asimismo, se establecen también condiciones para compartir moto, siempre que las dos personas lleven casco integral con visera o usen mascarilla o residen en el mismo municipio. Se incrementa la oferta de servicios ferroviarios en cercanías de competencia estatal. Para atender las excepciones a la movilidad interterritorial inherentes a la fase primera, los motivos laborales, los sanitarios, de cuidados mayores, se regulan las conexiones aéreas entre las Islas Canarias, así como los servicios marítimos en la comunidad autónoma y, del mismo modo, se regulan las medidas a aplicar en las conexiones aéreas y los servicios marítimos en las Islas Baleares. Finalmente, también se establecen condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo deportiva y otras actividades aeronáuticas de recreo. Se trata, por tanto, de un primer paso hacia un mayor aumento de la movilidad y la reactivación económica que debemos seguir de cerca para minimizar riesgos y, conjuntamente, para lograr una óptima transición hacia esta nueva normalidad en el ámbito de la movilidad. Quiero acabar, una vez más, agradeciendo al conjunto de la ciudadanía el ejemplar cumplimiento hasta ahora de, y van ya ocho semanas, de todas las medidas que el Gobierno ha ido dictando en conjunción con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Quiero agradecer también a las comunidades autónomas en su conjunto el magnífico trabajo que están haciendo y quiero recordar a todos y a todas que en esta etapa de desescalada es más importante que nunca seguir las recomendaciones, mantener una gran responsabilidad individual para no malograr todo lo que hasta ahora hemos conseguido. Muchas gracias.